Yo, miren, yo les traje una bola de piedra para que ustedes puedan ver. Una bola real. Esta es una bola real de piedra, ahora se la voy a pasar. Que tiene calado alrededor de la circunferencia para atar la soga. Yo conozco esa piedra. La conocen, y es para boleador. Pueden usar tres. Una la mantienen fija, dos la mantienen fija, una la giran así como él está haciendo, y la lanzan. Cuando la lanzan, van las patas del avestruzo, del niandú o del guanaco, se enrieran ahí y lo hacen caer al animal. Y ellos los alcanzan. Puede ser una bola que la envuelven con tela, con cuero, y la agarran con soga, o directa la piedra viva así, o en una circunferencia donde se agarra la soga o el tiento o el cuero. Y esta era la arma importantísima para ellos. Porque las tres bolas eran para cazar en carrera. Y la bola sola...